Hola, ¿qué tal? Yo soy Eren Yige y es para mí un gran placer darles la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se acercan. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien y en casa disfruten de cada una de sus lecturas. El día de hoy traigo la presentación de la quincuagésima segunda entrega de la colección Novelas Eternas Atrevidamente Clásicas, que RBA Editores México y la colección Cranford traen para nosotros. Como ustedes pueden observar, el título del día de hoy es Test de los Duberville, una novela de Tomás Hardy. ¿Ustedes ya la han leído? ¿La conocen? ¿No? Bueno, pues si quieren saber un poco de ella, los invito a que me acompañen primero a desembolsar a esta guapa entrega y después a descubrir qué es lo que nos ofrece la edición del día de hoy. Así que vayamos. De esta manera llega a nosotros Test de los Duberville de Thomas Hardy, cuyo título también puede ser Test of the Duberville, A Pure Woman Faithfully Presented, Test de los Duberville, Una mujer fielmente presentada. Esta novela publicada en 1891 fue censurada y se trata de una novela por entregas. Apareció en el periódico ilustrado británico The Graphic y posteriormente llegó a nosotros en una forma ya consolidada como nuestra novela completa. Durante la Gran Depresión de 1873 en el pueblo de Wessex, la familia Duberville recibe la noticia de ser de sangre noble. Parson Trinham le dice a los señores Duberville que su apellido realmente es Duberville y pertenece a una reconocida familia normanda. John Duberville, al enterarse, busca que su hija Tess vaya a la comarca donde vive su ahora supuesta familia rica, pero ella se niega en un principio. El día en que conocen su nuevo destino, Tess asiste en la danza de mayo y aunque conoce al joven Ángel Clare, hijo del reverendo James Clare, se siente despreciada por él, pues aquel no baila con ella. Esa misma noche Tess realiza un viaje nocturno en carro y sola, pero se queda dormida con las riendas en la mano y el caballo sufre un accidente y muere. Como el animal era la fuente de ingresos de la familia, Tess decide ir con los Duberville y pedir trabajo para relacionarse con sus nuevos parientes. Sin embargo, ella no sabe que Simon Stock, el esposo de la señora Duberville, compró el título varonal y ahora tiene un nuevo apellido, por lo que ya no son más familia. ¿Qué es lo que sucederá con Tess una vez que llega con su supuesta familia? ¿Encontrará algo cerca de ellos? ¿En verdad tendrá algo que ver su apellido o no? Esto y mucho más lo descubriremos al interior de nuestra novela. Así que ahora vayamos primero a ver qué es lo que nos ofrece esta edición para después iniciar esta lectura. Como podemos observar, nuestra novela viene con todos estos detalles naturalistas que siempre han acompañado nuestra colección. En esta ocasión tenemos el título junto con nuestro autor en la parte central superior y en la central inferior la colección Cranford. Esta imagen me gusta mucho porque siempre me ha parecido una especie de árbol. Aquí estuvieran las raíces y aquí estuviera toda la demás parte del árbol. Tenemos nuestras aves en la parte central y en el lomo tenemos también el nombre de nuestro autor, el título y estas decoraciones con las aves y las flores junto con la colección Cranford. En la parte trasera tenemos la imagen de nuestras flores y así llega nuestra entrega en este color verde un poco grisáceo. Por lo que podemos ver rápidamente es una novela ligeramente gruesa. Ya veremos de cuántas páginas consta. Comencemos a ver qué nos ofrece nuestra novela. Tenemos nuestras guardas en color marrón seguidas de nuestro título y el nombre de nuestro autor. Y lo primero que encontramos aquí es la imagen de esta mujer. Esta mujer que está vestida con sus ropas de trabajo podemos observar cómo sostiene aquí lo que parecería paja y vean, quiero que presten un poco de atención a su indumentario. Tiene estos guantes para proteger sus manos, en su cabello tiene aquí, no sé cómo se llame, pero tiene un trozo de tela para cubrirse y recogerse un poco el cabello y su ropa también no parece una ropa del día a día. Vamos a descubrir dentro de la novela por qué nuestro personaje se presenta de esta manera. Mientras, continuemos y descubrimos aquí una vez más el título, nuestro autor y el pavo real que siempre nos ha acompañado en nuestra colección. Damos vuelta a la página y tenemos el capítulo 1 o más bien la parte 1 titulada La Doncella. Así comienza nuestra lectura con esta bella letra capital que adorna el lado izquierdo. Vean cómo están las flores que se nos presentaban en la tapa delantera y recorren una gran parte de nuestra página. Terminamos con el ave y aquí tenemos nuestro texto. Parece que el texto está ligeramente reducido. Ya veremos también si esto nos hace ir más rápido o más lento en nuestra lectura. Pero, démosle vuelta a nuestras páginas y descubramos qué es lo que encontraremos en nuestra novela. Hasta el momento lo que podemos encontrar es que tenemos nuestros capítulos como siempre en Números Romanos y es muy raro que nos encontremos con alguna nota al pie como la que aquí nos ofrece. Veamos si se puede enfocar un poco. Perfecto, por ejemplo, aquí nos está hablando de una cita bíblica ¿Qué tiene que ver una cita bíblica dentro de esta lectura? Bueno, vamos a descubrir. Seguimos avanzando. Llegamos a la parte 2 que se titula La que fue doncella. Entonces nos encontraremos con una evolución de nuestro personaje Finalmente descubrimos que estará conformada por 7 partes la última titulada El Desenlace que nos llevará a el final de nuestro libro que consta de 406 páginas. Así que ustedes pueden programar esta lectura para esos días en los que tienen bastante tiempo libre y disfrutarla. Seguramente les va a encantar. A la vuelta de nuestra página tenemos la información que ustedes necesitarán acerca de esta colección. Se las dejo aquí un momento para que ustedes puedan ver las ilustraciones, la adaptación, el diseño. Y de esta manera terminamos de revisar nuestro libro. Ahora comencemos esta lectura y veamos cómo inicia la historia de Tess de los Duberville. En la parte 1 titulada La doncella nuestro primer capítulo inicia de la siguiente manera. Un hombre de mediana edad iba camino de su casa a una tarde de finales de mayo desde Shaston hasta la aldea de Marlott en el cercano valle de Blakemore o Blakemore. Se sustentaba sobre un par de piernas raquíticas y en su manera de andar se apreciaba una leve propensión a inclinarse hacia la izquierda. De vez en cuando asentía bruscamente con la cabeza como confirmando algo pese a que no estaba pensando en nada concreto. Del brazo le colgaba una cesta de huevos vacía y llevaba un sombrero de piel gastada con una zona prácticamente desnuda en el ala alrededor del punto en que entraba en contacto con el pulgar cada vez que se lo quitaba. Al poco se encontró con él un sacerdote ya mayor que tarareaba una canción de caminantes montado a horcajadas sobre una yegua gris. Buenas noches, dijo el hombre de la cesta. Buenas noches, Sir Johnson, respondió el párroco. El caminante, tras avanzar unos pasos más, detuvo su andar y se dio la vuelta. Perdone y escúchame un momento si no le importa. El último día de mercado nos encontramos en este camino más o menos a esta hora y yo le dije, buenas noches. Y usted me contestó, buenas noches, Sir John. Como ahora, así fue, dijo el párroco. Y otra vez, antes, hace casi un mes. Es posible que así fuera. Enciendo así las cosas, ¿qué quiere decir llamándome Sir John tantas veces cuando no soy más que Jack Duperfield, el revendedor? El párroco se acercó con su caballo. No ha sido más que un pequeño capricho mío, le respondió tras vacilar un instante. Todo se debe a un descubrimiento que realicé hace poco, mientras andaba siguiendo árboles genealógicos para la nueva historia del condado. Yo soy el pastor Trinham, el estudioso de antigüedades del pueblo Stagfoot Lane. ¿De verdad no sabía, Duperfield, que es usted el representante en línea directa de la antigua y noble familia de los Duperfield? ¿Que descienden de Sir Pagan Duperfield, el famoso caballero que llegó de Normandía junto con Guillermo el Conquistador, tal como reza el rollo de Battle Abbey? Nunca me lo habían dicho. Bueno, pues así es. De esta manera es como comienza la lectura de Tess de los Duperfield, con este descubrimiento que le hacen ver al señor Duperfield. ¿Tendrá realmente algún parentesco con esa familia noble? Bueno, pues de ustedes depende descifrar esta incógnita. Yo soy Jerem Gige y este es su Jardín de Letras donde los diálogos se acercan, su canal. Nosotros nos veremos en algún otro video donde continuaremos hablando de cada una de estas entregas en la bella colección de novelas eternas. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden disfrutar de sus lecturas. ¡Nos vemos!